Fiesta de la Anunciación El Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel de donde ella estaba y le dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba que querría decir semejante saludo. El ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a conseguir y a dar a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó yo soy la esclava del Señor cumples en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús se hizo realmente hombre como nosotros tomando la naturaleza humana en las entrañas purísimas de la Virgen María. La fiesta de hoy y propiamente de Jesús y de la Madre. Cristo quiso nacer en el cuerpo y alma de la Santísima Virgen. Dios preparó la morada de su Hijo Santa María con la mayor dignidad creada, con todos los dones posibles y llenos de gracia. Cuando Nuestra Señora dio su consentimiento, el Verbo Divino asumió la naturaleza humana, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísima de la Virgen. La naturaleza divina y la humana se unen en la misma persona, Jesucristo, verdadero Dios y desde entonces verdadero hombre, unigénito eterno del Padre. Y a partir de aquel momento como hombre hijo verdadero de María, por eso la Virgen María es madre del Verbo Encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha unido así para siempre, sin confusión, la naturaleza humana. Podemos decir que la Virgen María es madre de Dios. Solo en Cristo conocemos nuestro ser más profundo, aquello que más nos afecta, el sentido del olor y del trabajo, la alegría y la paz verdadera. Oh María bendita entre todas las mujeres por todos los siglos, que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.